Padre y hermano de Andrés Calle se defienden ante acusaciones en caso UNGRE por la silla vacía. Gabriel Calle Aguas y Gabriel Calle de Moya son respectivamente el hermano y el papá del representante Andrés Calle. Expresidente en la Cámara que está acusado de recibir plata de contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ULGRE, a cambio de aprobar proyectos en el Congreso. Hermano y papá fueron señalados por testigos del caso ante la Corte Suprema de Justicia de recibir parte de la plata de esas coimas para, supuestamente, financiar sus campañas políticas en 2023. Tanto hermano como papá del representante dijeron que los señalamientos son un ataque político. Sus declaraciones las dieron a el tiempo. Ha habido cuatro versiones distintas sobre el destino de esos recursos. No han encontrado como darle solidez a unas declaraciones sin prueba, dijo Calle Aguas, ex candidato a la gobernación de Córdoba y hoy diputado de esa asamblea. Agrega que se trata de un ataque político por haber sido gerente de campaña de Petro en la primera y segunda vuelta de las elecciones. Sobre la financiación de la campaña, dice que proviene de donaciones y recursos propios, como lo reportó en Cuentas Claras y Art de la Registraduría. Gabriel Calle de Moya anuncia demandas contra Olmedo López. A su turno, el padre del representante Andrés Calle le dijo al tiempo que no conoce a Sleider Pinilla ni a Olmedo López, los dos con pesos corruptos y cabezas de la UNGRE que hablaron del supuesto destino a la plata que habrían entregado al congresista liberal. Gabriel Calle dice que solo sabe de los señalamientos de la UNGRE por los medios de comunicación. Aseguró que durante su campaña en la alcaldía de Montelíbano no hubo irregularidades y todo se reportó a la registraduría. Indica que su financiación proviene de actividades económicas propias como el transporte de combustible y carbón. Instaure denuncia por falso testimonio, bravo de procesar y calumnia contra Olmedo López, DIV. No son los únicos salpicados. Los testimonios de Olmedo López y Sleider Pinilla señalan que la plata entregada a los expresidentes del Congreso, Iván Nami y Andrés Calle, se usó para financiar campañas políticas de sus familiares.